Lo siento, lo siento, pero no puedo quererte más Mal de todo estilo jugó con los dos Es un amor prohibido por Dios, por eso mejor Adiós No llores, no llores, no sé que el mundo va a seguir igual Nuevos amores a ti llegarán y con sus besos los míos borrarás Mientras que yo te muero, sé que te quiero, te quiero Pero perderte prefiero Cuatro razones que impiden tenerte Un gran amor y tres motivos De que te quiero, te quiero Pero perderte prefiero Pues te mereces una mejor suerte Me duele perderte porque De que te quiero, te quiero Gracias por querer regalarme tu vida Pero llegaste tarde en la vía Más o menos que no te quiefa la menor duda De que te quiero, te quiero Tú llores, tú llores Tú llores, tú llores Tú llores, tú llores Yo sé que el mundo va a seguir igual Nuevos amores a ti llegarán Y con sus besos los míos borrarás Mientras que yo te muero De que te quiero, te quiero, pero perderte prefiero Cuatro razones, mentir y tenerte, un gran amor y tres motivos De que te quiero, te quiero, pero perderte prefiero Pues tú mereces una mejor suerte, me duele perderte porque De que te quiero, te quiero, de que te quiero, te quiero Llorando de dolor, no por cobarde, escribo para ti esta canción Hay cosas que en la vida llegan tarde, se aprenden cuando ya no hay solución Yo te dejé Hoy tienes nuevo amor entre tus brazos Y ya no es para mí tu corazón Yo pago arrastrando mis fracasos Y pago mi maldad Y pago mi maldad Y mi traición Mis penas ya no pueden disiparse Se agrandan más al ver esta razón Que el río no regresa por su cauce Y el llanto no remienda al corazón Yo te dejé Yo te dejé Hoy tienes nuevo amor entre tus brazos Y ya no es para mí tu corazón Yo pago arrastrando mis fracasos Y pago mi maldad Y pago mi maldad Y mi traición Y ya no es para mí tu corazón Y ya no es para mí tu corazón Tú has sido cruel Pues amor yo tanto te daba Mi calor a ti te brindaba Con pasión te amaba Hoy recapacité Aunque es tarde Si no es tarde Para separarme De ti He sufrido Contigo bastante Y mi mayor fracaso Fue cerrarme Estar a tu lado Y no comprender Y no comprender Que tú Me hacías daño Y mi mayor Fracaso Fracaso Fue haberme Enamorado De alguien que yo Le fui un extraño Y no comprender Y no comprender De alguien que yo Mi mayor Mi mayor Fracaso Fue cerrarme Estar a tu lado Y no comprender Y no comprender Que tú Que tú Me hacías daño Y no comprender Mi mayor Mi mayor Fracaso Y no comprender Fue haberme Enamorado De alguien que yo Le fui un extraño ¡Gracias por ver! 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 Me prometí que te tengo que ir a la vida Aunque las noches de un pernete llorar Y ya no puedo nunca más a sus vidas Aunque a desistir mi único querer Me prometí que te tengo que ir a la vida El sacrificio de no volver a ver Hoy es un pernete llorar Vamos, que se oiga Que solo se ha hecho más grande mi dolor Hoy por ser tan tuyo no me vuelvo a preocupar Ni con tus besos yo me vuelvo a dibujar Por Dios te juro que te tengo que ir a la vida Hoy el sol me dijo que tu amor te da miedo a ti Que solo se ha hecho más grande mi dolor Hoy por ser tan tuyo no me vuelvo a preocupar Ni con tus besos yo me vuelvo a dibujar Por Dios te juro que te tengo que ir a la vida ¡Vamos a cantarla! Un arroz para ti Una espina para mí Porque yo te di mi vida Pero que en contrapartida Nunca te fijaste en mí ¡Cómo! ¡Qué dolor! Por haberte embado tanto Por dejar que el corazón Hábleme salto Y entreguerme tanto así ¡Cómo! ¡Qué dolor! Y cuanta pena Por querer Por querer Por querer Sin que te quiera Otra vez en el amor Que tuve suerte Nunca supe más De ti De ti Un arroz para ti Una espina para ti Una espina para ti La diferencia De aquella consecuencia Por haberte embado tanto Por haberte embado tanto Por que el corazón Por dejar que el corazón Hableme salto Y entreguerme tanto así Qué dolor y cuánta pena Por querer sin que te quiera Otra vez sin que lo he vuelto, tuve suerte Nunca supe más de ti Con cariño, voto con otros temas Que estamos seguros que aquí, en Santa Mónica, en Los Ángeles Todo el mundo se la sabe Cuando nos han herido tantas veces en el alma El corazón se acostumbra a recibir esas heridas y esas penas En el caso mío, en mi alma y en mi corazón Ya no queda donde dar un golpe más Siento mucho de otro altar Si pensabas que te ibas a reír de mi pena Siento mucho de un fraude que yo no tengo De una gota de lleno que llorar He sufrido tantas veces un fracaso No me duele para cansar una vez más He sentido tantas veces un desprecio Tengo tantas veces un desprecio Tengo tantas veces un desprecio En el alma Tengo que en lo que quieras Tengo que dar un golpe más Amor He sufrido tantas veces un fracaso No me duele para cansar una vez más He sentido que tal vez es un desprecio Este solo es uno más que me está Tengo tantas cicatrices en el alma Que aunque quieras restimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma Que no queda donde dar un golpe más Te ha costado comprender Ese amor que desde ayer te dejó No has podido aceptar que ocupe en su lugar Eso no Pero tienes que vivir y tus sueños compartir Corazón 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 Tú que siempre habías sufrido Tú que siempre habías perdido No te niegues este amor Que llegó Corazón Anda vuelve a la vida Te dará su bienvenida Y otro sueño Corazón Mira no lo pienses más Deja atrás Deja atrás tu soledad ¿Por qué no? Corazón Tú que siempre habías sufrido Tú que siempre habías perdido No te niegues este amor Que llegó Corazón Anda vuelve a la vida Te dará su bienvenida Y otro sueño Corazón Corazón Anda vuelve a la vida Te dará su bienvenida Y otro sueño Corazón Corazón Como anhelo pasar una noche completa contigo Recorriendo tu piel Cual barco de papel A capricho del río Saborear en tu boca unas gotas de vino Resbalar por tu piel lentamente al tobillo Es tal vez lo que pido un estúpido sueño No lo puedo entender Hermano tengo que hacer Pues tú ya tienes dueño A pesar de tu adiós Este adiós que deseño Quiero verte otra vez Para amarte de nuevo Ven y quédate aquí Como si aquí vivieras Yo sería tan feliz Si de ella no te fueras Dile que vas de compras Déjalo entretenido Recuérdale a tu marido De su partido en la televisión Y si dejarlo quisieras Sería tan maravilloso Sabes que entre yo y tu esposo Es ya por su azón Que haya un perdedor Ven y quédate aquí Como si aquí vivieras Yo sería tan feliz Si de ella no te fueras Dile que vas de compras Déjalo entretenido Recuérdale a tu marido De su partido en la televisión Y si dejarlo quisieras Sería tan maravilloso Sabes que entre yo y tu esposo Es ya forzoso Que haya un perdedor Dile que vas de compras Y con quién estás, si te encontraste un nuevo Te felicito, a ti la vida te sonrió Mas sin embargo, a mí siempre me falló ¿Dónde estás? Mi corazón me lo pregunta Cada vez tan lleno, mi corazón por tu recuerdo Aún late, porque tu fuiste la razón de mi existencia ¿Por qué vivir sin ti no vale la pena? ¿Es feliz? Esta pregunta que hacía La larga de mi corazón ¿Es que esa puta razón? ¿Por qué te vi en tu lado? Pego una vez mi nombre en la calle Pidiendo a regresar Y a mí, me pasa igual que a ti Vivo por las noches, por esos lugares Donde escondíamos nuestro dolor Y a veces, yo no te fallé Ya dejaste, solo dejaste Y presídense aquí ¡Vamos! 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 Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el bailador, llegó, llegó Sergio el bailador, ya llegó Sergio el bailador, llegó a los ángeles a Nicolás, ya llegó Sergio el bailador, bailar jalao que le gusta más, ya llegó Sergio el bailador. Nunca he asumido, eres un buen amigo, y me te roban los cortes que se vino, eres un bailador, tiene corazón, es enamorado, pero la boca. Cuando lo bailas no puede faltar, de un amigo mío que le voy a pedir, toda la chica se le ha enloquecido, se ha atornado con su forma de bailar, cada vez se entienden dando, quiere bailar, hasta en espera de ser el bailador. Ahí anda, ahí anda, ahí anda, ya llegó, ya llegó Sergio el bailador, llegó, llegó Sergio el bailador, llegó, llegó Sergio el bailador, llegó, llegó Sergio el bailador, Sergio el bailador, ya llegó Sergio el bailador, la santa Mónica es a Nicolás, ya llegó Sergio el bailador, bailar jalao que le gusta más, ya llegó Sergio el bailador, llegó Sergio el bailador, llegó el presumido, eres un buen amigo, y me te roban los cortes que se vino, ese bailador, tiene corazón, es enamorado, pero la boca. Tú me has hecho daño, has destrozado mi juventud. Tú, tú, la que eras buena, que eras sincera, has sido tú. Tú, la de ojos lindos, la cara de ángel, has sido tú. ¿Quién mató mi amor? ¿Quién mató mi ilusión? Hay alguien en la vida que me ha hecho tanto daño ¿Quién ha sido tú? ¿Quién ha sido tú? ¿Quién ha sido tú? ¿Quién ha sido tú? Tal vez un día despierte de esta horrible pesadilla Donde no hay luz He sido una víctima de tu maldad y falsedad Y fuiste tú, y fuiste tú, y fuiste tú ¿Quién mató mi amor? ¿Quién mató? Mi ilusión Quiero que hoy te vayas Quiero que hoy te vayas No quiero sufrir No quiero sufrir Me has hecho infeliz Me has hecho infeliz Quiero que hoy te vayas Quiero que hoy te vayas Aunque te lleves, aunque te lleves, aunque te lleves, mi ilusión Aunque te lleves, mi corazón Quiero que hoy te lleves, aunque te lleves, mi corazón Como en las mañanas de primavera De la cintura de primavera Del rocío se cruza tranquilo en cada flor Y por las tardes los pájaros cantan en sus vidales Y de la ribera se escucha del río el fuerte rumor Y de la ribera se escucha del río el fuerte rumor Botón de rosa, mi niña preciosa A veces niña, a veces mujer Mi botón de rosa, a veces alegre A veces llorosa, a veces dulce, a veces celosa Mi botón de rosa, botón de rosa Mi niña preciosa, has sido tú Quien a mi vida le ha dado sentido He aprendido a amarte, sin temor olvido Mi botón de rosa Eres torbellino que todo lo arrastras a tu paso Otras veces tranquila como una bella puesta de sol Otras veces tan triste y pensativa como esperando Alguien que regrese para entregarle todo tu amor Alguien que regrese para entregarle todo tu amor Botón de rosa, mi niña preciosa A veces niña, a veces mujer Mi botón de rosa, a veces alegre A veces llorosa, a veces dulce, a veces celosa Mi botón de rosa, botón de rosa Mi niña preciosa, ha sido tú Quien a mi vida le ha dado sentido He aprendido a amarte, sin temor olvido Mi botón de rosa, botón de rosa Mi niña preciosa A veces niña, a veces mujer Mi botón de rosa, a veces alegre A veces llorosa Me cuesta creer que es mentira Que estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosas que yo daba por perdida Es que un día volviéramos a vernos Yo quería saber que hoy de tu vida Que fue desde el momento en que pariste Dime si te he sanado bien herida Si eres feliz como dice la gente Que tiene que contarte y alegra verte Quiero daría yo por refererte Y es que nunca pude dejar de amarte Tan caso el intento por olvidarte Designado estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embrague con tus caricias Con tu pecho viento cierra mi herida Y dame los sugres que me dejaste Hacerme feliz No quiero saber Hoy de tu vida Que fue desde el momento en que pariste Dime si te he sanado bien herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad Y te digo la verdad Y me grabé Que no estaría aquí por deberte Como dice Y es que nunca pude dejar de amarte Y es que se le intentó por olvidarte Sin nada estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embrague con tus caricias Con tu pecho viento cierra mi herida Me dices que soy romántico Que tu corazón es para mí No sé qué decirte Quisiera verte tan feliz Me siento tan triste Tengo que partir 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 Me dices que soy el culpable de tu amor Me dices que yo te he robado el corazón Yo solo quiero estar contigo Un minuto más Para el fin poder brindarte felicidad Me dices que soy lo máximo Que todas las noches Que todas las noches me das calor Tu cuerpo y mi cuerpo Desnudos en la habitación Más luego despiertas Más luego despiertas Fue un sueño de amor De amor De amor De amor De amor De roja pasión De amor De amor Me dices que soy el culpable de tu amor Me dices que soy el culpable de tu amor Me dices que soy el culpable de tu amor Felicidad Felicidad Me dices que soy el culpable de tu amor De amor Eres con el culpable de tu amor Y de amor De amor Me dices que soy el culpable de tu amor Y de amor Hace falta decírtelo, pero las cosas se fueron enfriando Ya no es lo mismo, ya no hay palabras de amor Como tampoco el calor, en los escasos besos No veo con que tú y yo podamos llegar, con nuestro amor más lejos Tenemos que separarnos, tomar un nuevo camino y seguir cada quien con su vida Pues ya no tiene sentido estar atados así, con un futuro incierto Prefiero partir, yo ya no puedo seguir, con un amor que ha muerto Se nos murió el amor, lo matamos con golpes de soberbia Hicimos pedazos todas las dueñas promesas, le dimos con todo Se nos murió el amor, lo acabamos ahogando en el silencio No tuvimos compasión en su momento Ahora ya se acabó, ahora ya se murió Tan duble sentimiento Música Tenemos que separarnos, tomar un nuevo camino y seguir cada quien con su vida Pues ya no tiene sentido estar atados así, con un futuro incierto Prefiero partir, yo ya no puedo seguir, con un amor que ha muerto Se nos murió el amor, lo matamos con golpes de soberbia Hicimos pedazos todas las bellas promesas, le dimos con todo Se nos murió el amor, no acabamos ahogando en el silencio No tuvimos compasión en su momento Ahora ya se acabó, ahora ya se murió Tan duble sentimiento Ya todo se terminó, solo nos queda el adiós Ya no perdamos el tiempo Música Música ¿Para qué recibieras Música ¡Qué grito! Música 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 Y por eso no te amo, no te amas Corazón que te vien por ti Busca un nuevo amor que te haga muy feliz Y pienso que no, que no te da solucion Para volver el motivo y la razón Los vales todo y de aquí Es un gusto grande estar teniendo nuestro amor Alamá nuestro sol Y sentir dormido nuestro sábado corazón Como si no es Chega el fin de nuestro amor Y son de que la resulta Cada vez me salvo acá Pero tú no estás Que me tiendan tus palabras Al decir tu nombre mujer Que me da fastidio pensar Que no estás conmigo Cada vez en la habitación donde tú estás Sientes soledad en mi piel Y mis manos van para un coche Tu adiós espinas, colorón A mi corazón Tiene tantas cosas que me tiendan Y también Que no puedo decir Que no puedo decir Que no puedo decir Si te vas a morir Tiene tantas cosas que me tiendan Y también No quiero pensar No quiero pensar Que ya no estás Y fuiste en mí Si con mi venta deseas o no es porque tú no estás Yo fui vuelta, tuviste bien Y tu paso a mí me quebró Como barata a la herida me he quedado yo Hay tantas cosas que me necesitan Yo no puedo más, yo no puedo más sin que estuvieras agonir Hay tantas cosas que me necesitan Yo quiero pensar, yo quiero pensar que ya estás Y fuiste en mí Yo no puedo más, yo no puedo más, yo no puedo más Como barata a la herida me he quedado yo Hay tantas cosas que me necesitan Yo no puedo más, yo no puedo más sin que estuvieras agonir Hay tantas cosas que me necesitan Yo no puedo más, yo no puedo más, yo no puedo más Yo no puedo más, yo no puedo más, yo no puedo más Yo no puedo más, yo no puedo más, yo no puedo más Yo no puedo más, yo no puedo más, yo no puedo más Hay tantas cosas que me necesitan A mí me miras llorando a su perro 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 A mí me miras lloro A mí me miras llorando a su perro A mí me miras lloro A mí me miras llorando a su perro 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 sufriendo así, queriéndote siempre cerca de mi. Hasta aquí que Dios te acompañe, que la suerte sea buena contigo, que encuentres lo que andas buscando, aunque amor lo tenías conmigo. De tu mundo podrás separarme, mas tu cuerpo es adicto del mío, morirás sin poder olvidarme, y aunque te amen sentirás mucho frío. Y me voy a aguantar, no voy a llorar, no, no voy a llorar, no, no. Tú no vas a escucharme llorando, te lo juro por Dios que me miran, y aunque sepas que te sigo amando, hazte cuenta que todo es mentira. Hasta aquí te siguieron mis pasos, yo que tanto te he amado en la vida, y entregarle tu amor a otros brazos, mientras dura el tequila mi herida. De tu mundo podrás separarme, mas tu cuerpo es adicto del mío, morirás sin poder olvidarme, y aunque te amen sentirás mucho frío. Y me voy a aguantar, no voy a aguantar, no, no voy a llorar, no, no. Tú no vas a escucharme llorando, te lo juro por Dios que me miran, y aunque sepas que te sigo amando, hazte cuenta que todo es mentira. Hasta aquí te siguieron mis pasos, yo que tanto te he amado en la vida, y entregarle tu amor a otros brazos, mientras cura el tequila mi herida. Mientras cura el tequila mi herida. Mientras cura el tequila mi herida. Mientras cura el tequila. Que solo estoy aquí, viví hace tanto daño, que es mucho soportado. Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas luces y sin un seno Vamos, dice Está su amor Donde tantas luces y sin un seno 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 Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas luces y sin un seno 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 Si me sientes, que te faltan mis besos, que te aboga la pena, vete por el alma, llame. Yo quisiera decirte, que me pase lo mismo, que no sobra queridimión y no sobre juicio. Yo quisiera decirte, que ya no puedo más, quedaría cuando fuera, por volver a ir pensando. Yo quisiera decirte, que ya no puedo más, quedaría cuando fuera, por volver a ir pensando. A estar aquí con ustedes, es enorme el gusto que tenemos. Continuamos rápidamente, les presento a mis compañeros, ellos también les quieren saludar. En la batería, les saluda a José Luis Villarreal. Muy buenas tardes amigos, que tal, como están, un saludo para todos ustedes. Diviértanse bonito esta tarde, bailen de rosa también. En los teclados y en el acordeón, él es Ramiro Delgado. Muy buenas tardes amigos nuestros, bienvenido cada uno de ustedes. Desde la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, nuestra música con todo nuestro cariño. Diviértanse. En la guitarra, y la segunda voz de bronco. Su nombre es Gabriel Villarreal. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Sí, diviértanse bastante. Gracias. Por último, un servidor que les habla para ustedes. El último de sus amigos. Mi nombre es José Guadalupe, no es paz amados. Mi nombre es José Guadalupe, no es paz amados. Mi nombre es José Guadalupe, no es paz amados. Mi nombre es José Guadalupe, no es paz amados. Te imaginas, entre días y tres noches, para amarlos intensamente. Te imaginas mi amor, un fin de semana. Te miro y se me atoca. Escapar de tu tiempo. Y oír de la ruptura, que te pido en el camino. Te imaginas mi amor, un fin de semana. Te imaginas mi amor, un fin de semana. Y nos haces tu tiempo. 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 que nos quema en el alma y después de que venga en los malos días de ganancia. ¿Cómo dice? ¿Te imaginas un día que se mata donde nos quita el mundo en lo ancho de una cama? ¿Qué sé que abre el cielo en mil pelazos después de amanecer y prenochecer tus corazos? ¿Qué sé que abre el cielo en mil pelazos después de amanecer? Cedida mi vida y mi corazón, por un amor sin medida que un hueco en mi alma dejó. Fue una luz que brilló y mi vida iluminó, pero de pronto cesó y el encanto acabó. ¿Por qué nací vivo? En primavera me encontré con algo nuevo para mí. Todo empezó a ser bello, el amor fue creciendo y ni cuenta me di. Mas yo creí que era eterno, pero un día de invierno se fue lejos de mí. Sí, ya no sé qué es vivir, sí, ya no sé qué es ser feliz. Fue un día de invierno donde todo perdí, donde mucho sufrí. Porque mi amor, porque mi amor ya no volvió, me inventó un cielo azul y se marchó. Porque mi amor, porque mi amor me ilusionó, todo feliz, todo era amor, pero partió. Porque mi amor, porque mi amor me dijo adiós. Porque mi amor, porque mi amor se marchó. Porque mi amor, porque mi amor, porque mi amor se marchó. por cobarde, escribo para ti esta canción, hay cosas que en la vida llegan tarde, se aprenden cuando ya no hay solución, yo te dejé, hoy tienes nuevo amor entre tus brazos, y ya no es para mi tu corazón, yo vago arrastrando mis fracasos, y pago mi maldad, y pago mi maldad, y mi traición. Mis penas ya no pueden disiparse, se agrandan más al ver esta razón, que el río no regresa por su cauce, y el llanto no remienda al corazón, yo te dejé, hoy tienes nuevo amor entre tus brazos, y ya no es para mi tu corazón, yo vago arrastrando mis fracasos, y pago mi maldad, y pago mi maldad, y mi traición. No es necesario un día especial, para cantarles mi dulce canción, pues con mucho amor, se la canto a mi madre, que junto a mi padre, les doy mi corazón. Tengo la gran suerte de tener a los dos, con alegría, le doy gracias a Dios, y procuraré, estar siempre a su lado, y corresponderles con cariño y amor. Madre mía, te amo, pues fuiste tú quien me dio el seno, me diste amor, ternura y cariño, en ti encontré de donde comer. No es necesario un día especial, siempre los amo, mamá y papá. Madre mía, te amo, pues fuiste tú quien me dio el seno, me diste amor, ternura y cariño, en ti encontré de donde comer. Tú mi padre querido, que hiciste en mí alguien de bien, que con sabiduría enseñaste, lo que necesitaba aprender. No es necesario. No es necesario. Música el lila ae o el lilla bien chamele aére 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 escoñó al baile aére 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 Y más a la hora y nos ha pasado ¡Hala la razón! ¡Nos vemos! 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 abandonado ool 3 color 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 la palabra nato ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque sufraste la vida Dejé que la alma en su Y que el mundo recuerda Y yo soy el grito de Toluca señores El mundo está gritando El traje está partiendo Y yo soy el grito de Toluca 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 Es que si, en mi corazón, no te manda de mal Él soy yo, soy yo, en tu cama, nada más soy yo Porque en mi corazón, de lo que sentí, ayer yo me llamo Y yo me llamo, para hacerte feliz, yo te hago feliz Desde escalera de los rincón de los Roma, Aguascalientes ¡Saburay! Totalmente vivo Porque A quien todo ya le confiaste, solamente es mi retengo Porque Solamente he conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en mi corazón ¡Vamos fuerte! Es que, en mi corazón, no te manda de mal Él soy yo, en tu cama, nada más soy yo Porque él, ignorando lo que siento por ti, ayer yo me llamo Y yo me llamo, para hacerte feliz, yo te hago feliz Empresa los caballos Y supongo que la presencia de... Que, en mi corazón, no te manda de mal Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video